El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a las potencias del Consejo de Seguridad a que eviten que la tensión en Siria se convierta en una confrontación de escala global completamente fuera de control. En una sesión celebrada este viernes a petición de Rusia, el titular de la ONU advirtió que Siria representa la amenaza más grave para la paz y la seguridad internacional, por lo que es necesario evitar que la situación escale a un conflicto militar mundial imposible de contener. El secretario general de la ONU sostuvo que desde el principio de la guerra en Siria, que ha causado la muerte de al menos medio millón de personas desde marzo de 2011, el mundo ha sido testigo de violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Respecto del supuesto ataque químico, Guterres instó a realizar una investigación exhaustiva con expertos imparciales, independientes y profesionales, y alabó al respecto de la misión ya en marcha de parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Notimex.